7.2 de la batalla 60 Jorges y 60 Vipers Están bajos, están bajos Ah buena cabrón Están tratando de ser un héroe, buen trabajo No te vayas conmigo Un enemigo resta Voy a subir Time para disparar Están bajos 30 segundos Están bajos Están bajos Están bajos El Bowler Estamos en pecussión Están saliendo Están bajos Están bajos Un enemigo resta ¡Suscríbete! 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 ¡Enumbre! ¡Cuál es el segundo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!